¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabéis qué es lo que ha pasado? Pues sencillamente que es eso, es la cuarta vez que intento grabar este juego, este capítulo del juego. La primera vez el programa de grabación me dijo, vale, estoy grabando. ¿Qué creéis que me encontré cuando salí del programa de grabación? Miré el vídeo a ver si estaba bien grabado. Pues lo que me encontré fue que el programa decidió reírse en mi cara y decirme, te he engañado. No, no me dijo nada, simplemente cuando abrí el vídeo para ver cómo estaba la grabación, lo que me encontré fue que, vale, compramos esto de oro. Lo que me encontré fue sencillamente que el vídeo estaba grabado pero con zonas que se paraban, zonas que se quedaban sin audio. Una caca. Y yo sabéis que intento no subir vídeos así. Es verdad que alguno pues acabaré subiéndolo así en algún día que me despiste o que me cabré tanto con el juego que diga, oye, yo paso de quebrarme la cabeza. Intentaré que no pasen, vale, pero ya sabéis que quien juega con este tipo de cosas pues al final algún día acaba cabreado o ese día no subo o lo subo mal, no lo sé. Total, que esa fue la primera vez. La segunda vez, como estoy en un portátil, mi inteligente idea de que me despiste, el botón de parar la grabación lo tengo justo al lado del botón de poner en modo stand-by el ordenador y, bueno, pues se me fue el dedo al botón de stand-by. ¿Eso qué significa? Que si estoy en modo automático básicamente estoy aquí, vale, lo que pasa es que no estoy echando cuenta. Aún así, como son unidades así en The Blast, pues les vamos dando, que es lo importante. Hay que matar a todos los demonios para que aparezcan. En esta zona del minimapa, os estoy explicando todo rapidito, lo que es el jugador rojo ese que veis que pasa el turno y se ve una barrita. Pero no se ve realmente el jugador rojo y eso es porque no está dentro del mapa. O sea, si exploráis todo el mapa, no vais a encontrar al jugador rojo hasta que no hayáis matado a todos los demonios que hay dentro del mapa, ¿vale? En el momento en que lo matéis, aparece. Lo que yo no sé es si en el momento en que lo matéis aparece y va a seguir vuestra ciudad o qué es lo que hace, ¿vale? Porque yo siempre acabo encontrándolo más o menos en el mismo sitio. Lo que os comentaba, la segunda vez que intenté la grabación, ya lo hemos matado, habéis visto que en modo automático funciona perfectamente. La segunda vez que intenté el tema de la grabación, ¿cuál no sería mi sorpresa? O sea, eso. Cuando de pronto me confundí y en vez de darle al botón de parar la grabación, le di al botón de stand-by. ¿Sabéis qué ocurrió, no? Que cuando salí, cuando volví a encender el ordenador, porque stand-by es como dejarlo apagado, solo que no se apaga del todo. Simplemente deja los programas pausados algunos. Otros, ese stand-by, lo que hace es fastidiarlo. Y en este caso, el programa de grabación no me cerró lo que era la grabación que estaba haciendo en el juego. Por lo tanto, ya no me servía. Tenía que repetir el vídeo. Y lo he repetido otra vez. ¿Y sabéis qué ha pasado? Pues que cuando estaba prácticamente acabando la partida, de pronto el ordenador ha saltado de lo que es el juego afuera al Windows. Y me ha salido un icono diciendo, bajo de batería. Es el problema de estar usando un portátil. Y a veces te despistas, no lo enchufas. Cuando estás haciendo un gameplay, ya me ha pasado varias veces. No sé si os lo he comentado o no, pero os lo digo ahora. Me ha pasado varias veces, no es la primera vez que me pasa. ¿Y qué ocurre? Pues básicamente, lo que ocurre es eso. Odiosamente, pues al programa le da por... O sea, te saca del juego, te saca de todo. Y te dice, te sale el letrerito de que tienes bajo de batería. No te puede decir eso dentro del juego, no. Tiene que salir del juego, porque si no, no funciona. ¿Y qué ocurre? Pues que hay juegos que cuando ocurre eso y vuelves al juego, te deja seguir jugando. Y este en concreto, pues no. Te deja volver al juego, pero no ves nada. Se queda totalmente pillado. Eso yo creo que ya lo sabréis. Hay juegos que te dejan salir del escritorio y volver a entrar en el juego y no pasa nada. Y hay juegos como este, que te dejan salir al escritorio, pero en el momento en que intentas volver al juego, se quedan totalmente colgados, ¿vale? Y hay otros, tipo Assassin's Creed, que son aún peores, que cuando sales al escritorio, por error o por lo que sea, ¿sabéis qué es lo que ocurre? Que cuando volvéis a intentar entrar en el juego, se pone blanco. Estoy hablando de juegos que habéis dejado abiertos y habéis saltado al escritorio, ¿vale? Hay gente que no sabrá hacerlo, pero bueno. Quienes saben usar un poquito el teclado, saben que eso se puede hacer. Y nada, si estáis escuchando un clic, soy yo con la silla, que cuando me pongo nervioso, pues me pongo a mover las piernas y... Bueno, pues... suena, ¿vale? Y es que es la cuarta vez que hago este capítulo y espero que no esté maldito el puñetero capítulo, porque ya me tiene hasta el gorro, la verdad. ¿Vale? Venga, volvemos a la ciudad, vamos a intentar comprar algo. Un edificio nuevo, este que está verde, ¿vale? Salimos de aquí, cambiamos de turno, ¿veis? Jugador rojo, pero no se ve el jugador rojo todavía. Diréis, claro, que puede estar en la parte oculta del mapa. Yo os diré, sí, puede ser, pero es que no es así. O sea, tenéis que matar a todos los demonios para poder jugar, ¿vale? O sea, jugar, matar al jugador rojo, que es el objetivo final de este mapa. Llevamos 7 minutos, intentaré que el mapa sea rapidito para que no se nos haga pesado, ¿vale? Alguien está llamando a la puerta, pero bueno, como tengo a mis padres por ahí, mi hermana también está por ahí, pues... Espero que les abran, con a los que sea para mí. Y entonces este capítulo os lo voy a dejar aquí cortado, ni siquiera lo voy a acabar. Me voy a saltar directamente al 4 porque es que está maldito, ¿vale? Estoy hasta el gorro ya, lo siento, pero estoy harta de este juego. O sea, de este capítulo en concreto. El juego no, el juego me sigue gustando, si no, no entraría. Podéis tener por seguro que lo dejaría parado, como dejé el juego de Assassin's Creed, que me quedaría tranquilamente. Es verdad que lo acabarían llegado en un punto, pero... O sea, cuando te tomaran las ganas, pero no lo acabaría ahora. Yo soy así, prefiero dejarlo parado hasta volver a tener ganas, porque si no me vais a notar que no tengo ganas y... Y eso es muy desagradable. No que me notéis que no tengo ganas de jugar un juego, sino que veáis que estoy jugando por jugar, ¿vale? Bueno, o sea, nos pasa el turno, siguen uniéndose tropas a nuestro ejército, eso es bueno. Cogemos ahí armaduras. Aquí hay dos cofres de... ¿Cómo se llama esto? Leña. De experiencia. Vamos a ver si los matamos antes de que lleguen a nosotros. Bueno, ahí le quitamos dos unidades. Que sabéis, yo voy más o menos rapidito en los ataques estos. O intento ir rapidito, para que no se os haga demasiado pesado. Porque, sí, está bien. Pero, bueno. Vale, tres unidades. Vamos a... No, nos conviene atacar. Porque en el siguiente movimiento ya no nos van a atacar. Se defiende, nos quitará alguna unidad. Alguna. Le quitamos dos unidades a este. Y con suerte, ¿vale? Los lacayos vuelven a atacar. No me importa tampoco que el periodo dan unidades, porque creo que este mapa es de los sencillitos todavía. Estamos en la tercera misión, si recordáis. Y no es demasiado complicado. ¿Vale? Todavía no se ha hecho un juego complicado. Ya en lo que es la misión... Las misiones de la reina son relativamente difíciles. Pero ya en las misiones del demonio, veréis que se complica un poquito más la cosa. Y aparte, las misiones de la reina, pues eso, estamos en la tercera. La tercera misión de la reina es facilita. El problema ya empieza a ser... Me parece que la cuarta o la quinta. Ya veréis que hay un cambio de nivel ahí bastante importante. ¿Vale? Cambiamos de esto, porque no tenemos dinero ahora mismo para comprar nada en la ciudad. Cogemos experiencia, cogemos experiencia. Podrías decir, coge los monedas de oro. No, chicos. Si es avanzado, es que ya lo tenemos. Básico. Convocación. Convocación significa que convoca unidades dentro de lo que es el ataque militar. O sea, el ataque militar. La batalla. ¿Vale? Entonces nos interesa. Vamos a ir evolucionando esto para que nos aparezca aquí el tercer nivel de lo que es el ayuntamiento. Por así decirlo. Para que me entendáis un poco. No vamos a matar a todos los gorrinos, eso. No son gorrinos, pero que eso. Que no los vamos a matar a todos todavía. Porque lo que nos interesa es que el jugador rojo no aparezca en el mapa hasta que no tengamos todos los niveles ya terminados para que la cosa vaya rapidita. ¿Vale? Porque en el momento en que nos enfrentemos al jugador rojo se acabó todo. ¿Vale? Volvemos a la ciudad a ver si ahora con 4000 podemos comprar algo. Creo que no. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos para eso? Bueno, pues vamos a ver. Torre de grifos. Necesitamos 10 de roquitas. O sea, que vamos a ir aquí. Vamos a... No. No, 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 no. Ah, necesitamos un mercado. Vale. Vamos a comprar un mercado. ¿Es esto? ¿Sí? He dicho que sí. Vale. Ya podemos comprar esto. Y esto es con 5000. O sea, que hasta 5000 no volvemos a la ciudad. Vale. Esto ya es nuestro. Vale. Vamos a venir aquí. Vamos a coger a esos soldados que se van a unir a nosotros. ¿Por qué lo sé? Porque ya es la cuarta... O sea, la... Sí. ¿Cuarta o quinta vez que juego a esto? Ahora ya me he vuelto loco. Ya ni sé las veces que he jugado a esto. Y, vale. Cogemos el acerradero. Pero para eso tendremos que atacar. Vamos a perseguirlo. Ya nuestro ejército es suficientemente grande como para que el ejército enemigo quiera huir. ¿Vale? Que es lo importante. Pero vamos. Que a mí me da igual. Que yo... Aquí los ataco igualmente. Porque lo que quiero es evolucionar a la heroína al máximo. Aunque después algo me dice que se va a hacer mala. ¿Vale? Pero bueno. Yo espero poder seguir manejándola o algo así. Acaba de hacer un spoiler, ¿no? Sí, es verdad. La verdad es que no sé si ocurre eso, ¿eh? Sé que hay juegos de este tipo donde os pasa que los buenos se hacen malos. Sobre todo, por ejemplo, en World of Warcraft. Ahí pasa. Precisamente te pones a evolucionar a un hero y que después se hace malo. Lo que pasa es que sigues manejándolo tú, ¿vale? Aquí pues no sé si la heroína esta se va a hacer mala o no. No tengo ni idea. Ya os digo que este juego lo he dejado a medias varias veces. Que lo he empezado. No porque no me guste. Sino porque yo qué sé. No me ha dado por terminarlo. Seguimos evolucionando. Y para evolucionar hay que seguir atacando. ¿Vale? Le toca a la heroína que va a atacar a este. La balista tampoco va a quitarle mucho, yo creo, a los bichos estos todavía. Ah, pues mira. 8. Más o más. O sea, 4 por 2. 8. ¿Cierto? Ah, pues no. 9. Porque la segunda vez le hemos quitado 15. O sea, 15-5. Vamos a ver. Le quitamos 17. Podríamos haber atacado a otro. Quizá le quitábamos todo. Pero era poco probable conseguir el máximo puntuación. Ahí. Así que quitamos a este que tenía un poquito más de soldaditos. Y esperamos que se muevan. Como la tienda campaña no tiene nada que curar, pasará turno. Este se moverá más o menos hasta aquí. Y el arquero va a atacar a este ya. Yo creo que sí. Ahí estamos. Si no lo mata el arquero, le vamos a dar con Lady Isabel para que se lo cargue. Y la balista se va a encargar del otro, quitándole 8. ¡Pum! Y ya está muerto. ¡Eh! ¡Eh! Bueno, pues hacerse juegos así. Chicos. No sé, a mí me parece divertido. Ustedes, pues no sé, la verdad. Yo espero que también os guste. ¡Ostras! Teníamos 5.000. ¡Mierda! Vamos a la ciudad antes de que se me vaya la pinza y vuelvo a pasar turno sin construir. Porque eso son cosas que vamos perdiendo, ¿vale? Solo se puede construir un edificio por turno. Entonces, no, 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 no. Vamos a pasar turno. Vamos a mover a la muñeca. Bueno, para mí son muñecos, ¿vale? Como cuando en Semana Santa hablo de las figuras de Semana Santa como si fueran muñecos. Y hay gente que se me cabrea porque dicen que no son muñecos. Pero para mí son muñecos. No dejan de ser muñecos, ¿vale? Muy bonitos y que tendrán su significado. Y demás, pero son muñecos. Bueno, a lo mejor no sabéis ni lo que es la Semana Santa aquí en Sevilla. A lo mejor algún día os hago algún vídeo para que veáis un poco de qué va. Hay gente que no lo entendería. Bueno, digo que hay gente que no lo entendería porque si sois fuera de España a lo mejor no entendéis lo que es la Semana Santa aquí. Porque hay gente dentro de España que no entiende la Semana Santa, ¿vale? Dicen que es algo religioso y no tiene nada que ver con la religión. Aunque usen la religión como excusa, ¿vale? Pero la Semana Santa en Sevilla, no sé en otra ciudad, pero en Sevilla no tiene nada que ver con la religión. Es una cosa de arte, ¿vale? Porque hay incluso gente que no cree que exista ningún dios y están ahí metidos en cofradías. Así que es una cosa muy rara, muy peculiar. Y que ya os digo, que la gente no lo entiende. Eso, que ya os lo explicaré si tenéis interés. A ver si no lo cargamos ya, no lo comentaré a ver. ¿Vale? Pues ya os explicaré en algún año en Semana Santa, cogeré la cámara y os lo enseñaré si queréis. No sé si os causa algún interés eso de ver qué es lo que es la Semana Santa, ya que estamos en un canal de gameplay, no es un canal de vlogs. Pero bueno, si no, pues lo puedo meter también en mi canal de vlogs y ahí podéis ir. Yo no sé. Ya veré lo que haré. Si veo que en este vídeo me dejáis en los comentarios diciendo que queréis saber qué es eso de la Semana Santa, pues tendréis que esperar hasta abril del año que viene, más o menos. Porque es simplemente eso. Una semana. Vamos a ver qué construido. Esperate. Vamos a mirar los objetivos. ¿Estás a los objetivos? No. Objetivos. Construye un campo de ajuste. Vale. Necesitamos el campo de ajustes. Por lo tanto, vamos a ver. Para construir el campo de ajustes necesitamos una cosa que hay por aquí en medio. Yo creo que es esto. A partir de esto sale el campo de ajustes. Venga, hombre. Dime lo que necesitas. Cinco piedras. Vale. Pues vamos a ir al mercado. ¿Dónde está el mercado? Aquí. Y vamos a comprar piedra a cambio de... Venga. Azucre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Compramos. O sea, esto es intercambio, ¿vale? Comercio. Puramente. Construimos esto y... Y bueno, pues veo que no ha servido de nada. Después lo seguiremos mirando. Yo sé que está por ahí en medio el avance de ese, ¿vale? Vale, aquí hay otro cofre. Vamos a conseguirlo. Sí, 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 señores. Venimos a la ciudad de nuevo. Vamos a ver qué construimos ahora. Porque lo que nos... Vale. Pues entonces vamos a intentar... ¿Esto qué es? Centinera. Aumenta el crecimiento semanal de criaturas. ¿Y esto qué hace? Crecimiento base en 50%. Ah, mira. Este nos da un dinero adicional. Por lo tanto, este. Diez piedras de nuevo. Joder. Vamos, las piedras estas no sé lo que son. Tendrán un significado, ¿vale? Pero... Cambiamos. Cambiamos de nuevo azufre. Se ve que las piedras por azufre sirven de mucho. Necesitamos... Ocho piedras... Porque tenemos dos. Diez piedras. Ahí estamos. Le damos a construir. Compramos esto. Y ya tenemos el campo de justa. Lo único que tenemos que hacer en el próximo turno es evolucionarlo, ¿vale, chicos? Y ahí yo vamos. Lo que pasa es que danme tiempo. Coño. Que llevamos 18 minutos. Voy acelerado. Voy... Esto seguramente fallaremos porque son fantasmas. Y los fantasmas se pueden atravesar porque no tienen cuerpo, ¿vale? No tienen carne donde quedarse enganchado la balista. O el virote, como prefiráis llamarlo. Incluso a veces los ataques así cuerpo a cuerpo no le hacen nada. Son bastante puteantes. Sobre todo cuando están en números altos porque... Mirad, ¿veis? Lo que le hagáis muchas veces no vale para nada. Y si tienen su... O sea, lo que tú le hagas a ellos muchas veces no hace nada. Pero lo que ellos os hagan a vosotros sí hace siempre algo, ¿vale? Entonces, un montón de unidades de esto puede doler. Lo que pasa es que no son... ¿Veis? Se ha defendido pero ha fallado el ataque porque son etéreos. No tienen cuerpo. ¿Vale? Me parece que le quedan 3, ¿no? Sí. Vamos a ver si nos lo cargamos. Dime que se... ¡Jolín! ¡No! No os carguéis más, arqueros. ¡Muerte! ¡Ahí está! ¡El pueblo llano de los campesinos! En la edad media, el pueblo este de los campesinos eran defensa experta. Sí, vamos a coger defensa experta porque nos interesa. Cogemos más experiencia y... Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Es que no sé para dónde ir. Venga, vamos a venir para acá, a ver si se une a nosotros. ¡Oh! Toma ya. Si es que estamos hechos... Unos cracks. Chicos, todo el mundo quiere estar con nosotros. No es verdad, pero bueno. ¿Veis? No es verdad, porque si todo el mundo quisiera estar con nosotros, pues esa gente no habría peleado contra nosotros. Otras son arqueros. Pues vamos a darle caña. Este nos va a responder el ataque seguramente, porque es un arquero. Yo creo que... Ah, pues no. Si no ha respondido ya, no responde ahora. A este arquero sí le va a responder. Hay veces que a la balista no le responden y veces que sí, ¿vale? Bueno, no le ha dado tiempo a responder, así de claro. Chicos, ha sido una pedazo de batalla. Vale, aquí hay más cosas. No sé qué son. Esto es mineral o algo así, yo creo. Ah, eso era las piedrecitas esas que nos está dando tanto coñazo en nuestro... Bueno, bueno, bueno. ¿Por dónde vamos, chicos? Aquí hay más gente. Vamos a ver si podemos llegar hasta ahí. Vamos a ir a Ciudadela y a ver qué podemos construir ahora, chicos. Y vamos a ver... Vale, necesitamos 10 esmeraldas. Ah, no sé si es esmeraldas, yo diría que sí. No me voy a quedar parado ahí para ver. Compramos todo eso. Bueno, vamos a comprarlo por dinero. ¿Eh? ¿Todo ese dinero para una esmeralda? Está de coña, ¿no? Cambiamos esto. La madera. Cambiamos la madera. Ostras, chicos. Bueno, pues... Lo siento, chicos, pero... No vamos a poder construirlo en el siguiente turno. Vamos a ver si conseguimos algún sitio donde... ¡Oh, se unen! Toma ya. Ya tenemos ahí cruzados. Sigue evolucionando. Vale, este podemos matarlo. Cambiamos. Seguimos sin tener esmeralda. Vamos a ver si encontramos algún edificio que nos dé esmeralda porque ahora mismo no tenemos nada. Lo vamos a poner aquí y empezamos la batalla. Mueven ellos primero. Eso no me gusta. Hombre, porque si atacamos nosotros primero, pues eso es lo que ganamos, ¿no? Vamos a matar al de en medio. Le quitamos 12. Bueno, le hemos quitado 13. Atacamos con el caballero. Estáis viendo que... Estas unidades de caballero, pues, hacen bastante daño. Hombre, a lo mejor parece más daño del que en realidad es, ¿eh? Porque estáis viendo que el 109 ha quitado... Bueno... Dame chico. Pero que no tienen mucho valor estas unidades. O sea, no son demasiado fuertes en pocos números. Y... Mira, ¿veis? Es lo malo de esta unidad. Que ataca a varios puntos a la vez. Como tiene tres cabezas, es un cerbero, ¿vale? No sé si sabéis lo que es un cerbero. Un carcerbero. Es el perro del infierno. Y... No sé si os lo he comentado en otros vídeos, pero los comento... No sé. Los repito si... ¡Oh! Se unen. Pues mucho mejor. Los repito si no estáis... Experiencia. Convocación avanzada, mejor. Sí, sí, sí. Me interesa la convocación. Ya veréis por qué estoy cogiendo convocación en vez de otras cosas. Vale. La madera es lo único que tenemos ahora mismo. Ostras, qué mal, ¿no? Vale. De momento se están uniendo un montón de tropas a nosotros. Vamos a coger esto. Y, evidentemente, vamos a perseguir las unidades. Veintitrés minutos. Fuá. Este vídeo va a ser largo, largo, largo. Lo que voy a hacer, si no, es... Chicos. Lo vamos a parar aquí. ¿Por qué? Cuando acabe la batalla esta. Eh... Sí. Sí, porque si no se me va a hacer muy, muy largo. Y... Ya sabéis que el renderizado me va a costar mucho. Vale. Le toca al caballero. Lo mantenemos ahí. Intentaba correr mucho para que me diera tiempo meter el vídeo entero. O sea, el capítulo entero dentro del vídeo. Pero no va a ser posible, ¿vale? Si tuviera un ordenador más potente, os metería todo el capítulo dentro del mismo vídeo. Pero, dado que no es así, pues vamos a dejar el juego parado aquí. Voy a guardar. Es la ventaja de este tipo de juegos, ¿vale? Que te dejan guardar. Y... Es una cosa que he hecho yo de menos en los juegos de... Muchos de los juegos de ahora. Porque no dejan guardar cuando tú quieres guardar. Entonces, tú tienes que joder y... O acabas el juego antes de lo que tú quieres acabarlo. O lo acabas después de lo que tú quieres acabarlo. Es bastante fastidioso. ¿Vale? Cogemos la experiencia. Y lo dejamos ahí parado, ¿vale chicos? Espero que os haya gustado el gameplay. Y... Nada. Nos vemos la semana que viene con el final de este capítulo. Que ya no le debe de quedar mucho. A lo mejor el vídeo sale de menos de 25 minutos. Pero bueno. Algún vídeo que salga más cortito no pasa nada, ¿vale? Obviamente no voy a empezar el siguiente capítulo dentro del siguiente gameplay. A menos que vea que... O sea, es que no... Nos queda todavía pues la mitad del mapa por explorar. Aproximadamente. Yo creo que en el siguiente gameplay... Se acaba. Lo que pasa es que no sé el tiempo que va a tardar en que abaste, ¿vale? Bueno, pues eso chicos. Que me comentéis lo de la Semana Santa. Que tengo curiosidad. Si tenéis curiosidad por conocer un poco qué es. Si sabéis lo que es o no. Y... Que nos vemos la semana que viene, ¿vale? Venga, buen camino. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!